En la Copa de Naciones de Cali, en el velódromo Alcides Nieto Patiño, la ciclista santandereana Marta Bayona sumó tres medallas, dos de oro en las categorías de los 500 metros y en el Keirin, mientras que la de plata en velocidad, convirtiéndose en la reina de la pista. En este evento, la santandereana brilló con luz propia, obteniendo un resultado excepcional en la modalidad de los 500 metros con un registro de 32 segundos con 952 milésimas, alcanzando una marca, cuando anteriormente la china Yufang Guo salió a competir y marcó un nuevo tiempo de 32 segundos con 957 milésimas, el mejor registro hasta el momento. Pero fue entonces cuando salió a competencia Bayona, con la clara idea de no dejar escapar el oro que le había sido esquivo la jornada anterior en la velocidad y con el ímpetu que le da su estatus de ser una de las mejores velocistas del mundo en la pista, Bayona no solo mejoró el tiempo de Guo, sino que finalmente logró el oro en su casa. Sin embargo, en la prueba del Keirin, la bumanguesa fue de menos a más en doblegar a todas sus rivales con autoridad. En el debut del evento el pasado viernes, la bumanguesa había ocupado la segunda plaza en velocidad, de esa manera Marta confirma su buen momento, pues ha logrado triunfos durante toda la temporada, los más recientes en los Juegos Bolivarianos donde logró tres oros. Por el momento, su objetivo son los Olímpicos de París 2024.